¿Qué día? ¿Qué jueves tan complicado hemos vivido? ¿Qué situación tan lamentable y tan vergonzosa? Darnos cuenta del tamaño de las autoridades que tenemos, del tamañito, mejor dicho, de las autoridades que tenemos. Pero bueno, la vida sigue y también hay buenas noticias. Déjeme platicarle que este año, este dos mil catorce, se dará continuidad al proyecto cultural que ensalza al rey de los instrumentos a través del quinto festival de piano de Pátzcuaro, el cual se realizará del veintidós de marzo al doce de abril. La propuesta fue hecha por el Consejo Asesor de Promotores Culturales de Pátzcuaro por las condiciones favorables que existen actualmente para el fomento de la música, pues existen distintas iniciativas para la formación de agrupaciones musicales con niños y jóvenes. Dicha asociación agrupa a ciudadanos y organismos civiles que comparten la vocación y trayectoria de promotores culturales que aportan su experiencia en la gestión. Con el apoyo del gobierno del estado a través de la comisión de ferias, exposiciones y eventos, en esta nueva etapa del festival se amplían los alcances del mismo, proponiéndose metas más altas de asistencia y un más amplio programa de conciertos. Para ello se estableció como sede oficial el Teatro Emperador Calzónzin, máximo recinto cultural de Pátzcuaro y como Uda Sende alterna del lugar que le dio origen, el lugar donde inició este festival, el Auditorio Gertrudis Bocanegra del antiguo colegio jesuita, además de incluir otra sede, el Auditorio Jaime Torres Bodet del Crefal, con el propósito de descentralizar los conciertos y llegar a nuevos sectores de la ciudad. No obstante lo anterior, el festival de piano mantendrá sus objetivos iniciales, contribuir al enriquecimiento de la cultura musical de la población, mediante la formación de nuevos públicos, en el conocimiento y apreciación de la música de piano, tanto de grandes compositores clásicos, como de melodías populares, así como fomentar en las nuevas generaciones el interés por este instrumento. Fíjese usted, esto es bueno, apúntele, del 22 de marzo al 12 de abril, el festival de piano, quinto festival de piano en Pátzcuaro. También hay buenas noticias, aunque ha sido un jueves, un jueves 20 de marzo del año 2014, bastante complicado. Y es de esta forma como llegamos al final de frecuencia informativa libre. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera, gracias por tu respaldo, mi querido Eli López, gracias a usted que nos sigue y nos apoya a través de la plataforma digital de frecuencia informativa libre. El equipo de reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.